Y a gusto vengo y pues chingada madre Eres un puto fracasado y un mierdas Eres Cinco minutos después Y de pronto un accidente Voy a salir a caminar Tenemos que pensar lo que... Ok, o puedes Su puta madre Y no es tuya Y le vamos a meter 500 tiros Cinco minutos después Una hora después Yo no moriré No importa que mi cuerpo sea destruido ¡No! ¡Mi copas! ¡Cuando yo salí, ¿sabes? ¡Cuando yo salí, ¿sabes? ¡Ese peladito de mierda! Ya se quebró No tengo drogato, pero un poco de drogato ¡S 먹os! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete a para ver! ¡Suscríbete al canal! Gracias.